Antes de comenzar el video, por favor les recomiendo discreción. Es impresionante la cantidad de cosas aterradoras e impresionantes que pueden llegar a ocurrir, y muchas veces, estas mismas pueden ser captadas en cámara. Esta vez, decidí adentrarme en la web para encontrar algunos metrajes con acontecimientos insólitos que no se ven comúnmente todos los días. Por eso mismo, el día de hoy te presento 5 Aterradores Acontecimientos Extraños Captados en Cámara. Saludos a todos mis especímenes extravagantes de la naturaleza, los saluda Azulord Pirti el día de hoy con un nuevo video, y qué les parece si encendemos las luces. Número 5 Carretera a la Vista, Fuera Abajo En este puesto, se encuentra un video completamente fuera de lo ordinario. Los policías de Florida se encontraban tranquilamente trabajando. Ya saben, cosas completamente ordinarias, accidentes menores y uno que otro robo. Repentinamente, uno de estos oficiales notó algo pequeño a lo lejos. Afortunadamente, el pequeño avión logró evadir todos los vehículos para estrellarse directamente en el caliente pavimento. De igual manera, el piloto y el pasajero de este aeroplano lograron salir con vida de este terrible accidente. Esto no se ve todos los días. Número 4 El incendio de Pinery El incendio de Pinery fue un incendio completamente masivo ubicado en Australia. Este mismo fue completamente inmenso. En este impresionante cuarto puesto, podemos ver a los bomberos dirigiéndose directamente al lugar del incendio para contrarrestar el fuego. Repentinamente, el fuego cambió de dirección dirigiéndose directamente hacia ellos. Lo que el metraje muestra es una impresionante y caótica escena captada por cámara por dentro de este mismo incendio. Se puede escuchar el sonido de los bomberos mientras luchaban desesperadamente por salir de este terrible incendio. Incluso en un ataque de pánico, uno de estos camiones se estrelló contra otro en una escena que parece salida de una película de terror. ¡Soy a los bomberos en un ataque para el tiempo! ¡Ajá! ¡Soy a los bomberos en un ataque! ¡Soy a los bomberos en un ataque! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Soy a los bomberos en un ataque! ¡Hanera, que la mujer! ¡No, puede ser! Número 3. El transportador El siguiente video puede ser fuente de discusiones y diferentes puntos de vista respecto a su veracidad, pero eso queda a criterio de ustedes. Pongan mucha atención al siguiente metraje, pues la persona que mostró este video decía haber captado en video a una persona teletransportándose. Muchas personas dicen que el hombre simplemente saltó del puente y algunas otras dicen que saltó por la ventana del auto al final del día. Tú tienes la última palabra, no deja de ser un metraje bastante impactante. Número 2. Árboles asesinos El siguiente video es completamente impactante y nos muestra a una familia conduciendo sin ninguna clase de preocupación por la carretera. Repentinamente, un estruendoso viento se hace presente y cuando menos se lo esperan, los árboles comienzan a caer descontroladamente. Pareciese como si el buce completo cayera en ese mismo instante. Es algo que no se ve todos los días. Afortunadamente, nadie salió herido. Número 1. La Placa Una persona conducía por la carretera en Rusia cuando logró vislumbrar a lo lejos lo que parecía ser otra simple tormenta de arena pequeña. Él decidió que no era motivo de preocupación. Sin embargo, conforme se iba acercando, descubrió que esto no era precisamente una tormenta de arena, era algo completamente increíble. Se trata de una plaga de saltamontes, completamente bizarro. Véanlo ustedes mismos. Dime mi extravagante espécimen, ¿qué opinas tú de estos videos? ¿Crees que alguno de estos pueda llegar a ser falso? ¿O crees que se trate de entes completamente fuera del entendimiento humano y de acontecimientos completamente aterradores que no se pueden explicar? Como siempre, ya sabes que mi nombre es Lord, Lord Beardy, y con esto te mando a volar.